Entre las funciones primordiales de la empresa de servicios comunales sobresale la restauración y embellecimiento de los parques. El más céntrico de ellos en esta ciudad recibe por estos días las acciones de los trabajadores de la entidad avileña. Llevamos haciendo varias labores de restauración, de resane, tanto en el piso como también en los bancos. Se están arreglando algunas tablillas que estaban deterioradas, se está haciendo un nivel de raspado para poder pintar y que vuelva a su color bien luminoso. Y la iluminaria que ya sabemos hace más de un año que se cambió toda esta estética de las iluminarias, pero que estaban existiendo algunas con problemas, estaban fundidas y entonces se están alumbrando y se están arreglando. Se está haciendo trabajo también de electricidad. La brigada encargada de estas labores está compuesta por 10 trabajadores pertenecientes a la empresa Concávila. Este colectivo ha cometido también otras acciones en diferentes puntos del centro de la ciudad. Todo el boulevard fue pintado, todas las fachadas, todas las estructuras y eso también corre a cargo de los servicios comunales. Más todas las acciones de restauración y cambio de estética y fachada que tuvo también nuestro 12 Plan en un momento determinado. Lo que pasa es que lamentablemente el golpe de impacto para nuestro pueblo no es el deseado, ¿por qué? Porque es que la pandemia nos ha tenido constantemente parando nuestras obras. Pero sí, cómo no, permanentemente tratamos de recuperar y restaurar los parques, que son nuestra responsabilidad y anualmente tratamos de cambiar el alumbrado, de mejorarlo, de embellecerlo. Que hay muchos de nuestros parques, que las lámparas ya son diferentes, que los bancos son diferentes. En esas acciones nos centramos. Ante este que termine el año, la empresa de servicios comunales prevé continuar las inversiones planificadas, entre las que destaca la construcción de un nuevo cementerio. Leidis Romero Rosselló, Portal Noticias.